Un sábado de noche, fin de semana, voy a salir contigo para que se entere la banda. Y hoy en nuestro espacio de crítica especializada vamos a conversar sobre música y específicamente sobre el disco Para Bailar Casino de Adalberto Álvarez, un disco que ha sido muy popular entre los jóvenes y sobre todo entre los casineros. Ineri, ¿se puede decir que este disco rescata la tradición casinera en nuestro país? Mira, no podemos olvidar ante todo que el baile del casino es un baile que ya se había asentado en Cuba desde la década del 50, precisamente en la sociedad de recreo, que es Casino de la Playa. Lo que pasa es que, bueno, con el paso del tiempo y el advenimiento de nuevas tendencias en la música, como el caso de La Timba, en la década de los 90, pues bueno, se tendió un poco a la separación del baile de pareja y pues a generar otro tipo de baile un poco más descoyuntado, más agresivo, si se quiere. En el caso de Adalberto Álvarez, pues como bien dice Clarita Díaz en su nota al disco, está precisamente dedicado a este baile de casino, al baile de ruedas, de pareja. Yo pienso que, decir, es precisamente una noble intención de Adalberto Álvarez, más muy acertada, precisamente de incentivar, más que rescatar, ese baile de parejas en la música popular bailable cubana. Si no creo que haya dejado de estar en ningún momento, porque incluso en los momentos de La Timba más fuerte, todavía se seguía bailando casino. Pienso que es una tradición que se ha mantenido constantemente en nuestro país, pero es muy válida la intención de Adalberto de incentivar en los bailadores, pues ese tipo de baile ya de ruedas y de pareja. ¡Vamos! ¡Vamos bailadores de casino! ¡Vamos con él! ¡Por favor! ¡Y! ¡Y con la dispercibola! 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 Es decir, este disco, en mi opinión, es una de las joyitas con las que cuenta la música popular bailable actual en nuestro país. El disco salió, es una producción de Biz Music del año 2003, y pienso que su repertorio es una muestra precisamente del ingenio, de la madurez del trabajo creativo de Adalberto Álvarez, no solamente como compositor, sino también como productor y como director musical. Y esto pues está reflejado en la variedad genérica que está contenida en este fonograma. Si tenemos no solamente temas de son, de lo cual ha sido un genuino heredero Adalberto Álvarez, sino también temas que ya se asocian más a la vertiente salsera, al estilo caribeño neoyorquino. Tenemos algunos temas que son más cercanos a la contemporánea timba, sin diseñar algunas que otras expresiones ya de la contemporaneidad, no precisamente cubanos del patio, como el rap, que también está presente en algún tema. ¿Qué músicos invitó Adalberto Álvarez para este disco para lograr esa fusión de géneros? Mira, uno de los invitados que tiene Adalberto en este disco es precisamente René Marinho. Conjuntamente con René también está Enrique Álvarez y está la Orquesta de la Escuela Nacional de Arte, que enriquecen las orquestaciones con las cuerdas, con instrumentos de cuerdas. Pero es significativo señalar que hay un tema en el que la fusión está muy bien lograda. Hay una inusitada transición de los flamencos a la santería, tema que es ya típico en el repertorio de Adalberto, tanto desde el punto de vista musical como textual. Por supuesto, con un soporte en el montuno ya a los soneros salseros, pero esto es, en mi opinión, uno de los temas también mejor logrados del disco y muestra del ingenio. Adalberto es un genuino heredero de la tradición sonera y ha creado, ha sentado un estilo propio, precisamente a partir de, es decir, como heredero de la tradición de algunos creadores al estilo de Arsenio Rodríguez. Y bueno, pues eso es lo que él ha hecho, es decir, de una manera muy loable, ha logrado un estilo, sentado un estilo propio a partir de esa fusión de los soneros, del rescate, es decir, del mantener el conjunto como formato instrumental, aunque contemporanizado, con nuevas sonoridades, pero también asociándose, vinculándose a la salsa, vinculándose a la timba, vinculándose a alguno que otro género que también ha estado, pues, imperando en la actualidad. Hemos hablado de los aciertos del disco, ¿algún desacierto? En mi opinión, ninguno. Entonces, recomendamos este disco a los casineros, a los jóvenes y a todo aquel que quiera bailar casino. Sí, como no, definitivamente yo pienso que para bailar casino es una invitación a este baile, es decir, ejercitar este baile a través de distintos géneros y modos de hacer, a través de los cuales se expresa la música bailable hoy en día en Cuba. Bueno, muchas gracias Nery, y usted por favor no se vaya, continúe navegando con nosotros en nuestro sitio del arte.